Me casé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen me tienen sin cojones Papi me puse mamá, mi lo sabe Colombia, perra y Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Miami en una moto, si el traje se me sube, se me bioto Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se lo roto Prendo el ferro y despego de la tierra Hagamos el amor, no la guerra Que la rica me espera en mis perras Y vamos con la cartera mela Y Miami en una moto Si el traje se me sube, se me bioto Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se lo roto Que chimba se siente, hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Yo quiero pelear y contigo en su hogar No se puede buquear, yo me acabo de dejar Dicen que es lo loco pero va a ser mental Se lo hizo primero y no se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por los que me critiquen, me tienen sin cojones Papi me puse mamá, mi lo sabe Colombia, perra y Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, la solita Y se lo roto Y así cero Obby on the drum, sí This is the remix Major D Dicelo Ah ha Yeah 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 Yeah